Podolillo, tocó volver en el último partido, sumaste unos minutitos y bien también ya habías vuelto de partido preliminar contra italiana bueno, preguntarte cómo te viste vos, cómo te sentiste? Bien, contento de poder volver a jugar y... Sí, aparte de un triunfo que necesitaban, otra vez volvieron a ganar en condición del local y son tres puntos que suman, me da la impresión pensando lo que va a ser el torreo que viene Ah, sí, obviamente, sabemos que tenemos que sumar, perdimos muchos puntos en las primeras fechas así que hay que recuperarlo y tratar de tener la menor cantidad de puntos posible ¿Da la impresión, por lo menos afuera, no sé cómo lo verás vos de adentro que con la llegada de este nuevo cuerpo técnico, bueno, el Magro de alguna forma u otra no solamente se reencontró con el triunfo, después de una sequía de varios partidos de no poder ganar sino que también el esquema es otro, bueno, la disputa del equipo es otra Sí, quizás no se dieron los resultados con el cuerpo anterior, con el cuerpo técnico anterior y nada, el cambio de entrenador quizás renovó un poco el aire del equipo descomprimió un poco toda la presión que teníamos del partido no ganaba pero bueno, gracias a vos pudimos salir de esa racha y nada, es un camino que queremos seguir creciendo ¿Cómo estás vos físicamente? Más allá de estar nuevamente en el rodaje del primer equipo bueno, ¿cómo estás vos? ¿cómo te sentís? Bien, 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 sumando todos los días un poquito más en lo físico, así que nada, esperando Y al igual que como le hablamos, la otra vez que volviste contra italiano, en canche italiano nuevamente, el compañero que salió, que fue Castano, te dejó la cita de capitán me imagino un aliciente para vos también Sí, 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 una alería importante Muchas gracias, Licio, muchas gracias Gracias, Licio